Es en el conocimiento de la Palabra de Dios, y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Reconocer su voz, creer en las promesas a través de la gracia del Padre y el sacrificio de Jesucristo, el cual fue puesto como fundamento y sumo sacerdote para con nosotros, que siendo pecadores, nos convirtió en amigos, por el milagro de la restauración en su sangre. Dijo Jesús entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres, libres. Mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. ¡Gracias! Gracias por el camino, por todo de lo que nos libra también, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y no somos conscientes de todo lo que el Señor hace por nosotros, en nuestro bien, en el bien de nuestras familias, de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros seres queridos, en fin, de nuestro entorno en general. Gracias al Señor por todo ello, gracias porque nos propicia los medios y las circunstancias necesarias para que podamos estar nuevamente aquí, gracias por su palabra, gracias por su sabiduría, por sus enseñanzas, por todo. Y gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, porque les permite tener los medios también para estar ahí, al otro lado, que no siempre lo pensamos así, pero así es, es el Señor el que ha provisto de todo lo que es necesario para poder estar ahí, participantes, porque no nada más se trata de ser como cajitas receptoras de escuchar, sino también de participar, porque es la palabra del Señor, y no de participar con quien tiene el micrófono, sino con el Señor, que es quien nos da de su palabra y nos bendice con ella, y nos orienta, nos manda, nos da sabiduría también, entendimiento, primeramente, para poder entender lo que el Señor mismo nos está diciendo con su palabra. Tristemente, no siempre todo el mundo, como uno quisiera, entiende lo que el Señor habla, lo que el Señor manda. Y como podemos observar en estos recientes días, el mundo lejos de entender y prestar oído atento al Señor, se llena de pánico, se aterra, se angustia y comienza a difundir rumores, unos a difundirlo, otros la mayoría a creerlos y a pensar que todo es destrucción y todo es mal y todo se apodera el mal del planeta y etcétera, etcétera. Y ciertamente, hermanos y hermanas, escrito está, diría el Señor y dirían algunos profetas, pero no se trata de apanicar a los demás, básicamente en ello, se trata de llevar el mensaje del Señor, cuando el Señor Jesucristo vino a este planeta y estuvo durante, se calcula, unos tres años en su ministerio, como se le llama, no basaba su prédica en el terror, ni siquiera en la amenaza, si bien es cierto, hizo juicio porque conocía los corazones de las personas, siempre su llamado fue a la obediencia hacia el Señor, primeramente, por amor, con sabiduría y con autoridad, dicen las Escrituras, que así predicaba, dice que le encantaba a la gente porque predicaba como quien tiene autoridad y vaya si el Señor Jesucristo la tiene y no como los escriba, dicen las Escrituras, pues exactamente, y lo que basaba, en lo que basaba sus prédicas, sus enseñanzas, era en el amor, en la autoridad que él tenía proveniente del Padre y en realidad era un llamado y sigue siendo un llamado para venir al Señor y para quienes están apartados para volver al Señor, más allá de, ciertamente, cuando le preguntan y dinos cuáles serán las señales, pues da una serie de señales que no son nada llamativas y por supuesto que quien está apartado de Dios, se aterrará y se llenará de pánico, quien llegue a entender un poco al menos, pero el mensaje de salvación, hermanos y hermanas, no está basado en el pánico, está basado en el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que ha dado a su Hijo único o unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Vino el Señor a rescatar lo que estaba perdido, dice él mismo, de tal manera que el llamado, hermanos y hermanas, es en ese sentido. Antes de continuar, les quiero recordar que nosotros somos la Iglesia Pan de Vida, que nos congregamos en la Colonia Santa Ana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Avenida del Rosario, número 464, entre Pino Suárez y San Martín. Le recuerdo que los cultos son jueves 6 de la tarde, domingos 11 de la mañana, y también le recuerdo que nos puede encontrar en Facebook, como Y la Verdad os hará libres, Y la Verdad os hará libres, y en el teléfono donde usted nos puede mandar mensajes de texto, nos puede llamar, por supuesto, y también nos puede escribir por WhatsApp, 961-25-56732. Se lo repito, un poquito más lento, porque luego me dicen que lo digo muy rápido, 961-25-56732. Y si el Señor lo permite, hacia el final de este espacio se lo voy a repetir, por si usted quiere anotarlo y no ha podido en este momento, o nos quiere escribir en ese momento también, para que lo pueda hacer. Gracias, por cierto, a mis hermanos y hermanas, que se han contactado con nosotros, y que muchos de ellos mantienen una comunicación constante, a veces no con respuestas tan rápidas como uno quisiera, pero a todos y a todas, porque hay hermanos y hermanas, se les responde, a veces, repito, no tan rápido como uno quisiera, pero a todos, y gracias por sus mensajes, por sus opiniones, por sus hermosos testimonios también, por sus peticiones de oración, por compartir con nosotros, a veces sus actividades, a veces la situación por la que están pasando, a veces lo que van a hacer, lo que tienen pensado hacer, muchas veces consiste en que voy a ir a tal lado, hermano, y le pido, por favor, que ore por mí, está sucediendo esta situación, por todo ello, hermanos y hermanas, bendito sea el Señor, y gracias, gracias por su confianza, por lo que depositan en sus corazones, por sus palabras, por sus participaciones, por sus versículos bíblicos también, por sus mensajes, por todo, gracias, hermanos y hermanas, por estar ahí, y por participar, y comunicarse con nosotros, le decía hace rato, que en medio de la angustia de la situación mundial, que no es la primera vez, eso ya lo sabemos, y muy probablemente no será la última, el mundo entra en crisis de algún tipo, y a veces de varios tipos a la vez, como lo que ocurre actualmente, y en estos días apenas, está todavía latente, pero parece ser que lo más álgido, lo más fuerte, ya está quedando atrás, por un lado, la cuestión ambiental, con los incendios, que todo mundo pudo percibir, en Australia, con tanta destrucción, con tanto dolor, y por otro lado, con una amenaza de guerra, de guerra mundial, incluso hay quien ya, hasta festinaba la tercera guerra mundial, decía, ahora sí, se viene el final, y poco a poco, va quedando atrás, una situación, pero esto es constante, hermanos y hermanas, si no es en un lugar, es en otro, si no es de un tipo, es de otro, y la gente, se angustia y se apanica, pero no logra entender, que tenemos un Dios, poderoso, todo poderoso, que por encima de todo lo demás, es amor, y si bien es cierto, también es fuego consumidor, primeramente es amor, y el llamado, hermanos y hermanas, es en amor, no en pánico, muchas veces, a algunos, les encanta, predicar, sembrando el terror, y le dice, este es el destino, y escrito está, y apocalipsis dice, y también por acá, y, a manera de angustiar a la gente, y no digo que, no sea bíblico, lo que están diciendo, sí lo es, pero sabes, sabes cuál es el problema, y el peligro, que, traiga a la gente por miedo, y entonces, es al final de cuentas, si lo analizamos bien, es por conveniencia, es decir, como tengo miedo, me conviene estar allá, y entonces voy, no vas, ni con convicción, ni por el llamado del Señor, vas, por el miedo, que ya te inyectaron, y crees que con eso, vas a estar libre, o te va a ir un poco menos, peor, de como estabas viendo, que te iba a ir, ese es el peligro, el llamado, hermanos y hermanas, es ciertamente, a nuestro corazón, de parte del Señor, precisamente, le quiero leer, un capítulo, del Evangelio de Juan, un hermoso, testimonio, una hermosa historia, también, que contiene, muchas enseñanzas, que básicamente, es una historia, del ciego, usted lo recordará, que el ciego de nacimiento, pero que, nos da a conocer mucho, de parte del Señor, con este milagro, obrado, por el Señor Jesucristo, si usted lo recuerda, se trata, de este ciego, que está ahí, que ni siquiera, le pide al Señor, como muchos otros, si le pedían, que le sanara, que le devolviera la vista, o que se la diera, porque este hombre, nunca la tuvo, dice, que al pasar Jesús, repito, capítulo 9, del Evangelio de Juan, al pasar Jesús, vio un hombre, ciego de nacimiento, es decir, no le iban a devolver la vista, porque nunca la tuvo, y le preguntaron, sus discípulos, diciendo, le preguntan los discípulos, al Señor Jesucristo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta pregunta, hermanos, hermanas, y esta respuesta, sobre todo, que da respuesta, a muchas preguntas, de mucha gente, pero que, no la saben, porque además, nunca la han buscado, y nunca la han leído, el Señor Jesucristo, les responde, fíjese bien la respuesta, no es que, pecó, este, ni sus padres, sino, para que las obras de Dios, se manifiesten en él, todo tiene un propósito, es cierto, pero, no todo el que está enfermo, no todo el que está caído, no todo el que está en alguna crisis, está así, porque haya pecado, ni porque el Señor, lo esté castigando, contrario a lo que muchos piensan, y sabe cuál es el problema aquí, que cuando un hermano, o una hermana, viene, a la congregación, no necesariamente, al pastor, pero también al pastor, y le expone un problema, no falta, tristemente, no falta a quien, y a veces, la mayoría, le pongan el dedo, y digan, ya ve, por andar pecando, ya ve, yo le dije, que eso le iba a pasar, ya se me hacía, que algo así, al saber, en qué anda usted, y eso, cuando lo dicen, de frente, pero cuando lo dicen, detrás, es peor, y empiezan, las murmuraciones, saber en qué andaba metido, en qué anda metido, el hermanito, la hermanita, ya lo castigó el Señor, ya lo está empezando a castigar, ya le vino, la consecuencia, de su pecado, y más, bla, 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 y no entendemos, hermanos, hermanas, que muchas veces, no es por pecado, puede ser, sí, puede ser, pero, no necesariamente es, y además, aunque fuera, nosotros, no estamos llamados, a condenar, ni a poner el dedo, a nadie, lejos de ello, tendríamos que, empezar a orar, por esa persona, por ese hermano, más todavía, si es un hermano, o una hermana, no ponerle el dedo, qué va a ocurrir, si le ponemos el dedo, piense, si fuera usted, qué ocurriría, si todos, en la congregación, o la mayoría, o incluso, un pequeño grupo, le pusiera, el dedo a usted, y lo señalara, y lo condenara, el Señor Jesucristo, dice, no es que pecó, este, ni sus padres, pero si tiene, una razón, y un propósito, su situación, o su condición, sino, para que las obras, de Dios, se manifiesten en él, y se manifestaron, porque los propósitos, de Dios, se cumplen, el Señor, no hace planes, al azar, ni los deja ahí, a la deriva, lo que tiene planeado, lo hace, luego dice, el Señor Jesucristo, me es necesario, hacer las obras, del que me envió, entre tanto, que el día dura, la noche viene, cuando nadie, puede trabajar, entre tanto, que estoy en el mundo, luz, soy del mundo, este era el propósito, hermanos, hermanos, aquel hombre, que había nacido ciego, no por pecado, ni de su papá, ni de su mamá, y mucho menos, de él mismo, que hay quien, también dice, es que, en otra eternidad, ¿cuál otra eternidad, hermanos, hermanas? Pero luego dice esto, dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo, con la saliva, y untó con el lodo, los ojos del ciego, ¿se da cuenta de esto? Porque a otros, los tocaba, porque a otros, ni siquiera, los veía, porque estaban lejos, aquel centurión romano, le decía, pero di la palabra, y el señor, la dijo, y aquella mujer, que pedía por su hija, endemoniada, tampoco estaba presente, la hija, de tal manera, que no la vio, pero, a ambos, los sanó, los liberó, a este ciego, lo hace de otra manera, arroja, saliva en el lodo, y se la unta al ciego, y lo hace ver, ¿se da cuenta de cómo el señor obra, de diferentes maneras? Muchas veces pensamos, que los milagros, solo tienen que ser espontáneos, así en un tris, en un tronar de Dios, queda listo, el señor nos enseña, en sus diferentes, maneras, de actuar, cuando realiza, diferentes milagros, nos enseña, las diferentes maneras, en que él, lo puede hacer, eso también es revelador, nada más que muchas veces, ni cuenta nos damos, solo ponemos atención, en que el ciego, volvió a ver, no en cómo lo hizo el señor, ni cuál era la razón, ni por qué estaba así, le dijo, le dice al ciego, el señor Jesucristo, ve a lavarte, en el estanque de Siloé, es decir, el ciego, seguía estando ciego, ya tenía el lodo, hecho por él, con su saliva, pero, seguía estando ciego, y bueno, tenía los ojos, obviamente, cubiertos por el lodo, y le dice, que vaya, y se lave, en el lago, en el estanque de Siloé, que traducido, es enviado, fue entonces, y se lavó, y regresó viendo, obviamente, ya abre los ojos, se quita el lodo, con el agua, y ya ve, y regresa viendo, dice, entonces, los vecinos, y los que antes, le habían visto, que era ciego, decían, no es este, el que se sentaba, y mendigaba, unos decían, él es, y otros, a él se parece, él decía, y esto es lo más importante, lo que el antes ciego, dice ahora, yo soy, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? respondió él, y dijo, aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo, ve al Siloé, y lávate, y fui, y me lavé, y recibí la vista, y entonces, le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, bueno, el ciego, obviamente, no veía antes, no sabía, no lo fue a buscar, el Señor, lo encontró, lo libró de la ceguera, pero él no sabe exactamente, ni dónde quedó, ni dónde está, ni a dónde iba, el Señor Jesucristo, y muy probablemente, tampoco, hasta este momento, no sabe, quién es el Señor Jesucristo, llevaron ante los fariseos, al que había sido, ciego, y era día de reposo, cuando Jesús, había hecho el lodo, y se había abierto los ojos, y le había abierto los ojos, el día de reposo, tan llevado, y traído, si usted recuerda, como el Señor Jesucristo, sanaba, cojos, y realizaba milagros, y él mismo decía, aún mi padre trabaja, y yo trabajo, volvieron pues, a preguntarle también, los fariseos, cómo había recibido la vista, él les dijo, me puso lodo, sobre los ojos, y me lavé, y veo, entonces, algunos de los fariseos, decían, ese hombre, no procede de Dios, porque no guarda, el día de reposo, fíjense en eso, otros decían, cómo puede, un hombre pecador, hacer estas señales, y había disensión, entre ellos, la religiosidad, tratando de imponer, sus criterios, este hombre, no procede de Dios, porque no guarda, el día de reposo, y es el hijo de Dios, pero otros, un poco más entendidos, preguntan, cómo un hombre pecador, hace, puede, o hace, estas señales, y había disensión, entre ellos, entonces, volvieron a decirle, al ciego, qué dices tú, del que te abrió los ojos, y él dijo, el ciego no sabe, pero fíjense lo que contesta, que es profeta, el ciego no sabe, que está delante, del hijo de Dios, pero sí sabe, que está delante, de un varón de Dios, no sabe exactamente, quién es, pero sí sabe, de dónde procede, pero los judíos, no creían, que él había sido ciego, y que había recibido la vista, hasta que llamaron, a los padres, del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo, es este vuestro hijo, el que vosotros decís, que nació ciego, cómo pues, ve ahora, estos padres, que los discípulos, habían preguntado, quién pecó, señor, esto, este, o sus padres, y el señor Jesucristo, les dice, ni este, ni sus padres, y les da la razón, sino, para que las obras de Dios, se manifiesten en él, y como vemos, en este momento, ya se manifestó uno, bueno, luego ocurre, que, los fariseos, no quieren creer, y están, se resisten mucho, a aceptar, que, el señor Jesucristo, lo haya, sanado, que ahora vea, y le preguntan, a sus padres, los mandan a llamar, y les preguntan, y le dicen, es este su hijo, y como dicen, que era ciego, y como pues, ahora ve, y dice el versículo 20, sus padres, respondieron, y les dijeron, sabemos, que este, es nuestro hijo, y que nació ciego, pero, como vea, ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto, los ojos, nosotros, tampoco lo sabemos, edad tiene, preguntarle a él, él, hablará, por sí mismo, en otras palabras, si lo dijéramos, en nuestro lenguaje común, dirían, ya está grandecito, como para que le pregunten, mejor a él, nosotros, sabemos que este, es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, sabemos que, hasta hace rato, que lo vimos, o en la mañana, o la hora que fue, no veía, seguía estando ciego, como ve, tampoco lo sabemos, pero, ya tiene edad, edad, como para que le pregunten, a él, dice, hermano Díaz, un saludo, para Eliana, que está pasando, por un proceso, de salud complicado, claro que sí, no nada más, un saludo, nuestras oraciones, para Eliana, y el señor, permita, que, se recupere, que el señor, toque, su vida, su cuerpo, le devuelva la salud, pero también, con un propósito, porque todos los milagros, las obras de Dios, tienen un propósito, hermanos, hermanas, no es nada más, de que, me ocurrió un milagro, y sigo mi vida, como siempre ha sido, se da cuenta de eso, y claro que sí, vamos a orar, por Eliana, y de hecho, lo voy a anotar, para, tenerlo en nuestra lista, de oración, por su salud, gracias, por su mensaje, Díaz, Díaz, dice, gracias, Dios le bendiga, como le decía, Clara Patricia, Marmolejo, hermana, Dios le bendiga, hermana, Clara Patricia, con todos los suyos, todas las obras, hermanos, hermanas, todos los milagros, que el Señor obró, y sigue obrando, porque el Señor, sigue siendo el mismo, y seguirá siendo el mismo, por toda la eternidad, todo lo que el Señor hace, tiene un propósito, se da cuenta de esto, y todo lo que ocurre, del mismo modo, dicen, estábamos, dicen los papás, del ciego, pues ya está grandecito, pregúntenle a él, pero, dice el versículo 22, Eliana Dolores Díaz Pérez, claro que sí, gracias, es el nombre completo, Eliana Dolores Díaz Pérez, por su salud, vamos a orar, estaremos orando por ella, dicen los papás, del ciego, esto dijeron sus padres, dice el versículo 22, del capítulo 9, de Juan, porque tenían miedo, de los judíos, por cuanto los judíos, ya habían acordado, que si alguno confesare, que Jesús, era el Mesías, fuera expulsado, de la sinagoga, se da cuenta, como, ese comportamiento, sectario, sigue muchas veces, afectando, a la iglesia de Dios, entonces, volvieron a llamar, bueno, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él, entonces, volvieron a llamar al hombre, que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos, que ese hombre es pecador, entonces, él respondió, y dijo, fíjese en la respuesta, de este ex ciego, porque ya no está ciego, en este momento, pero, esta respuesta, sin duda, inspirada, por el mismísimo Dios, entonces, él respondió, y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, y esto es lo más importante, de todo, hermanos, hermanas, que cuando usted, le pregunten, pueda contestar, algo así, una cosa sé, que habiendo yo, sido ciego, ahora, veo, se da cuenta, de eso, que habiendo estado yo, perdido, que habiendo sido yo, todo lo que hayamos sido, ahora veo, que habiendo yo, sido ciego, ahora veo, muchas veces, el mundo incrédulo, y sobre todo, algunos que se jactan, porque se jactan, de ser ateos, porque piensan, que eso les da, una inteligencia superior, eso les da, un intelecto, muy elevado, un nivel intelectual, desde luego, mucho más elevado, y un rango académico, también, de muy arriba, y entonces, muchas veces, intentan humillar, a quien confiesa, ser creyente, y lo tachan, de ignorante, por no decir otra cosa, con otras palabras, de ignorante, de ingenuo, de tonto, y otras cosas, más altisonantes, que no sabe, y por eso, le hicieron, cocowash, dicen, el pastor, te lavó tu cabeza, te jugó tu cabeza, y por eso, estás ahí, como borrego, no como oveja, como borrego, no sabes, ni por qué, pero, usted, en su corazón, sí lo sabe, y aunque probablemente, no tengamos, la facilidad de palabra, para expresar, lo que tiene nuestro corazón, dentro, mucho menos, para sostener, un debate, con algún ateo, que, muy probablemente, esté, muy preparado, eso no significa, que, el otro, tenga la razón, basta, a fin de cuentas, hermanos, hermanas, con que usted, tenga en su corazón, realmente, la presencia del Señor, nunca dijo el Señor, que los demás, le iban a aplaudir, por eso, ni siquiera, que lo iban a entender, pero aquí, tenemos el ejemplo, del ciego, un maravilloso ejemplo, como los pariseos, que obviamente, eran doctos, dice, en la ley, eran, muy estudiados, tenían, un gran acervo, cultural, no nada más, religioso, ni de las escrituras, o de la ley, sino, eran, conocedores, de temas, como tantos, abundan hoy, pero, en realidad, tristemente, ciegos, más ciegos, que este ciego, que ahora, había dejado de serlo, porque el Señor, Jesucristo, le devolvió la vista, o le dio la vista, no le devolvió, pues nunca la tuvo, nunca la había tenido, pero, si se da cuenta, como, cuando le preguntan, a este ex ciego, y le quieren hacer, le quieren inducir, a que responda, de acuerdo con lo que ellos quieren oír, le preguntan, da gloria a Dios, le dicen, nosotros sabemos, que ese hombre es pecador, el ante ciego, responde y dice, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo, sido ciego, ahora veo, se da cuenta, le volvieron a decir, que te hizo, como te abrió los ojos, él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, por qué lo queréis oír otra vez, queréis también vosotros, haceros sus discípulos, y esto, obviamente, que, les llenó de ira, que les haya, preguntado, si querían también, ser ellos discípulos, del Señor Jesucristo, pues, aborrecían al Señor, y le injuriaron, obviamente, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos, nosotros sabemos, que Dios, ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos, de dónde sea, y fíjese, una vez más, la respuesta del ciego, respondió el hombre, y les dijo, pues esto, es, lo maravilloso, que vosotros, no sepáis, de dónde sea, y a mí, me abrió los ojos, esto es lo maravilloso, hermanos, hermanas, que usted no pueda debatir, con un ateo, que no probablemente, tenga la preparación, escolar o académica, que el ateo tiene, muchas veces, tristemente, es el profesor, de la universidad, o de la prepa, o del nivel que sea, y se encarga, porque a eso, dedica su vida, a intentar desmentir, la existencia de Dios, hacen, el motivo de su vida, a Dios, sin quererlo, se da cuenta, y aunque usted, no tenga, la capacidad, como para entrar, en un debate, con un personaje, de estos, lo maravilloso, hermano, hermana, es que, el señor, se manifiesta, en la vida de usted, para gloria de él, por supuesto, esto es, lo maravilloso, dice el ciego, que vosotros, no sepáis, de donde sea, y a mí, me abrió los ojos, esto es lo maravilloso, señor ateo, que usted, no sepa, que Dios existe, pero su hijo, me abrió los ojos, se da cuenta, y sabemos, fíjese bien, lo que dice, luego el ciego, porque esto es muy fuerte, y sabemos, que Dios, no oye a los pecadores, pero si alguno, es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye, muchas veces, el mundo, piensa, que así en su condición, como está, sin siquiera, tener la intención, de buscar al señor, el señor, tiene la obligación, de escuchar sus súplicas, cuando está, el terremoto reciente, o apenas, está ocurriendo, vienen, las, los llamados, al señor, y piensan, que solo, porque si, el señor, tiene que escuchar, y peor todavía, resulta que no, y después, vienen los reclamos, nunca intentaron, buscar a Dios, pero luego, quieren reclamar, que el señor, no haya hecho, o si haya hecho, o haya permitido, y sabemos, que Dios, dice el ciego, no oye, a los pecadores, pero si alguno, es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye, fíjese bien, en esas dos condiciones, siempre le he dicho, las promesas del señor, tienen por lo menos, un requisito previo, todas, pero aquí están, dos condiciones, bien importantes, si alguno, es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye, usted es temeroso, temerosa de Dios, pues si es temeroso, temerosa de Dios, hará la voluntad de Dios, y temeroso, ya sabemos, que no tiene que ver, con el pánico, como decía al principio, temer a Dios, no significa, tenerle miedo, significa tenerle, un respeto reverente, como los abuelitos, cuentan aún, que era antes, con su papá, con su mamá, la mamá, estaba platicando, con la vecina, y bastaba una mirada, al niño, al hijo, a la hija, para que supiera, que su presencia, no era necesaria ahí, y que estaba interfiriendo, en una plática, de mayores, y por lo tanto, el niño, o la niña, o el joven, la joven, agarraban sus cositas, si es que tenían cositas por ahí, y se iban, a otro mejor lugar, ahora, quieren intervenir, y quieren dar las instrucciones, de la charla, el respeto reverente, hermanos, hermanas, es ese, el temor a Dios, es un respeto, sumamente reverente, y ese temor, y ese respeto, sumamente reverente, le llevan, y nos llevan, a, hacer su voluntad, y a batallar, por seguirla haciendo, desde el principio, no se ha oído, no se ha oído decir, continúa hablando el ciego, que alguno, abriese los ojos, a uno, que nació ciego, si este, no viniera de Dios, nada, podría hacer, respondiendo, respondieron, y le dijeron, fíjese lo que el ciego, les está dando una cátedra, a aquellos estudiados, respondieron, y le dijeron, tú naciste, del todo, en pecado, y nos enseñas, a nosotros, y le expulsaron, ¿qué ocurre, con el maestro, universitario, que se enfrasca, tanto, en intentar, demostrar, y convencer, e imponer, sobre todo, porque tiene una autoridad, su idea, de ateísmo, que si usted, le lleva la contraria, como a su alumno, lo va a expulsar, o lo va a reprobar, así, como los fariseos, el ciego, en realidad, les dio una cátedra, hermanos, hermanas, sin tener una preparación, sin saber, mucho, de, alguna otra cosa, de alguna ciencia, de alguna filosofía, les da una cátedra, porque, el señor, le ha inspirado a hablar, pero, los fariseos, lejos de reconocer, la sabiduría del señor, que está expresando, a través de la boca, del ciego, se irritan mucho, como, insisto, algún ateo, podría hacerlo, hoy en día, se molesta mucho, se ofusca, y le dicen, tú naciste, del todo en pecado, y nos enseñas, a nosotros, y lo expulsaron, ellos dicen, tú naciste, del todo en pecado, están diciendo, tú eras ciego, por pecador, y porque tus papás, también, pero, cuando los discípulos, se lo preguntan, al señor Jesucristo, eso está en el principio, de este mismo capítulo, nueve, de Juan, quien pecó, este o sus padres, para que naciera ciego, el señor Jesucristo, se lo dice muy claro, no es que pecó, este ni sus padres, sino para que las obras, de Dios, se manifiesten en él, pero los fariseos, dicen, tú naciste, del todo en pecado, y en realidad, lo que está ocurriendo, es que están, muy molestos, muy molestos, porque el ciego, les ha dado, una cátedra, y ellos no pueden, soportar eso, y lo expulsan, oyó Jesús, que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú, en el hijo de Dios? Y fíjese, porque él le decía, que el ciego, no sabía, a quien tenía delante de sí, no sabía, exactamente, quién era, pero cuando le preguntan, él dice, cuando le preguntan, ¿quién crees que sea? Él dice, que es profeta, es decir, que proviene de Dios, y cuando los fariseos, le quieren cuestionar, y le dicen, que es un pecador, él dice, desde el principio, no se ha oído, que alguien, que ha nacido ciego, reciba la vista por otro, nadie ha dado la vista, a un ciego de nacimiento, y les dice, otras dos, tres cositas, que son maravillosamente, interesantes, están del versículo, 30 al 34, del 33, al 33, el 33 dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer, cuando, le han expulsado, el Señor Jesucristo, lo sabe, y le pregunta, ¿crees tú, en el Hijo de Dios? respondió, y dijo, ¿quién es Señor? ¿para qué crea en él? le dijo Jesús, pues, le has visto, y el que habla contigo, él es, le has visto, porque ya no eres ciego, y usted, le ha visto, porque tampoco es ciego ya, ¿se da cuenta? y él dijo, fíjese la respuesta, una vez más del ciego, ex ciego, porque ya no es ciego, en este momento, y él dijo, creo Señor, y le adoro, y usted, ¿cómo contesta? usted era ciego, era ciega, ¿se acuerda? y por la misericordia del Señor, y su gracia, usted ahora ve, como este hombre, que era ciego de nacimiento, dijo Jesús, para juicio he venido, para juicio he venido yo, a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados, ¿se da cuenta, de qué duro es esto? para que el que ni a la escuela fue, tenga más sabiduría, que el ateo, que tiene tres doctorados, en filita, y está estudiando el cuarto, para que los que, éramos ciegos, ahora veamos, y para que los, que decían ver, sean cegados, y fíjese lo que todavía falta, que es el cierre del capítulo 9, entonces, algunos de los fariseos, que estaban con él, al oír esto, le dijeron, siguen muy molestos, y le vuelven a contestar, o a preguntar, en esta ocasión, muy enojados, le preguntan, cuando han escuchado esto, que el Señor Jesucristo dice, y lo voy a repetir, el Señor Jesucristo dice, para juicio, he venido yo, a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados, entonces, estos hombres fariseos, se enojan mucho, o siguen muy molestos, y le preguntan, ¿acaso nosotros, somos también ciegos? y el Señor Jesucristo, cierra este capítulo, con una frase, muy dura también, pero muy reveladora, Jesús les respondió, fíjese la respuesta, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado, permanece, si fueras ciego, ingenuo, pues, ignorante, en otras palabras, no tendrías conciencia, no sabrías, y entonces, actuarías, porque, no sabes, lo que haces, pero como dices, que ves, como tantos ateos, actuales, y académicos, sobre todo, muy ilustrados, dicen, ver, así como, vosotros, decís, vemos, dice el Señor Jesucristo, entonces, vuestro pecado, permanece, y los que antes, éramos ciegos, ahora vemos, y los que decían ver, son cegados, se da cuenta, de que duro es esto, pero que revelador, también, entiende usted, ahora, por qué, la sabiduría del Señor, no tiene nada, que ver, con la sabiduría, de los hombres, que se puede tener, el grado académico, más elevado, del mundo, haber estudiado, en la mejor universidad, del mundo, y tener el posgrado, o el número, de posgrados, más elevados, y prestigiosos, del mundo, y seguir siendo ciego, y en cambio, se puede ser, analfabeta, es decir, no saber leer, y escribir, y tener la sabiduría suprema, que proviene de Dios, y esto, no tiene precio, esto, es lo más valioso, y maravilloso, en la vida, de un hijo, y una hija de Dios, obviamente, el mundo va a decir, este fanático, este religioso, este, que dice que ve, pero está más ciego, que, quién sabe qué, pero usted sabe, muy bien, en quién ha creído, como dice el apóstol Pablo, yo sé, en quién he creído, y sé, como usted también, quién habita, en mi corazón, como usted sabe, quién habita, en el suyo, y sabe muy bien, que la sabiduría, proviene del Señor, y gracias al Señor, ya no soy ciego, como usted tampoco lo es, pero una vez lo fui, y muchos lo siguen siendo, pero, ¿sabe qué ocurre?, se trata de una ceguera espiritual, que no se quita estudiando, libros, o grados académicos, se trata de la ceguera, que no se quita, de una manera humana, que sólo el Señor, puede quitar, y lo hace, milagrosamente, con misericordia, con amor, con poder, con su palabra, pero sobre todo, ¿sabe con qué?, con su Espíritu Santo, obrando en su corazón, quitándole la venda, que un día, usted como yo, tuvimos, venda en la vista espiritual, que nos hacía ciegos, el hombre, desde que cayó en pecado, estamos hablando, en los orígenes, Adán y Eva, obtuvo la vista, pero para conciencia, no para salvación, porque si usted recuerda, comen del fruto, y, el Señor, les abre los ojos, y ellos se dan cuenta, que están desnudos, les abre los ojos, para conciencia, es decir, se dan cuenta, de lo que antes, no se daban cuenta, que estaban desnudos, ellos, iban y venían así, y no se percataban, como un niño, que usted pueda ver, de un año, por ejemplo, de dos, que empiezan a caminar, y pueden estar, totalmente sin ropa, incluso más grandes, tres, y hasta cuatro, tal vez, totalmente sin ropa, y no tienen, ningún problema con eso, porque ellos, siguen inocentes, no tienen esa conciencia, todavía no la tienen, pero, fíjese bien, cómo el Señor actúa, aquí mismo, en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 16, a partir del versículo 7, le voy a leer, lo que dice, del 7 al 11, pero, yo os digo la verdad, habla el Señor Jesucristo, os conviene, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré, ¿quién es el Consolador? El Santo Espíritu del Señor, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el Príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado, es el Santo Espíritu del Señor, quien convence, quien toca el corazón, y es en ese momento, cuando la venda, cae de nuestros ojos espirituales, porque nos damos cuenta, de nuestra situación real, de nuestra situación perdida, muchas veces, se escucha decir, es que el predicador tal, es buenísimo, cuando Él predica, se convierte en miles, ¿sabe qué? Nadie convierte a nadie, humanamente, habría que decir, cuando Él predica, porque es un varón de Dios, el Señor toca el corazón de miles, eso sí, como lo puede hacer, cuando usted hable a alguien más también, porque no es usted, y no es el predicador más famoso del mundo, el que obra, sino el Santo Espíritu del Señor, y el Señor obra, con sus hijos y sus hijas, si usted, que es hijo o hija de Dios, va y habla, de su palabra, de la palabra de Dios, a alguien, que no le conoce, sepa, recuerde, que es el Señor, el que va a tocar el corazón aquel, hay que orarle al Señor, que tenga misericordia de esa persona, muchas veces nos afanamos, y nos esforzamos, y le queremos dar vuelta, y queremos que a fuerza, entienda y reciba, si el Señor no toca el corazón, de esa persona, hermanos, hermanas, estamos, como sobre fierro, picando con un palillo de madera, no va a pasar nada, porque aquella persona, sigue siendo ciega espiritual, aquella persona, es ciega, aunque no lo sepa, por ejemplo, el pueblo judío, el pueblo judío, sigue siendo ciego, y no lo digo yo, lo dice la escritura, lo dice el apóstol Pablo, de hecho, en la segunda carta, a los corintios, lo puede usted encontrar, en el capítulo 3, y lo puede encontrar dos veces, en el 3, y en el 4, en la segunda de los corintios, en el capítulo 3, por ejemplo, versículos 14 en adelante, pero el entendimiento de ellos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo, es quitado, ¿se da cuenta? no lo va a quitar usted, no lo va a quitar, el predicador, más importante, o famoso, o reconocido del mundo, lo va a quitar, el Señor Jesucristo, y aún, hasta el día de hoy, cuando se lee, a Moisés, el velo, está puesto, sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan, al Señor, el velo, se quitará, no antes, y no después, porque el Señor, es el Espíritu, y donde está el Espíritu, del Señor, allí, hay libertad, es decir, ahí, se caen las vendas, y las ataduras, y el Señor, libera, y diría el Señor, Jesucristo también, si el Hijo, os libertare, seréis, verdaderamente libres, mientras tanto, como los fariseos, dicen que ven, y vuestro pecado, permanece, aquí mismo, en segundo de Corintios, podemos, encontrar, el capítulo 4, a partir del versículo 1, por lo cual, tendiendo nosotros, este ministerio, según la misericordia, que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos, a lo oculto, y vergonzoso, no andando, con astucia, ni adulterando, la palabra de Dios, sino por la manifestación, de la verdad, recomendando, a toda conciencia humana, delante de Dios, pero si nuestro evangelio, está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales, fíjese bien esto, el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento, de los incrédulos, para que no les resplandezca, la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, Jesucristo, el cual, el cual, es la imagen de Dios, porque no nos predicamos, a nosotros mismos, sino a Jesucristo, como Señor, y a nosotros, como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios, que mandó, que de las tinieblas, resplandeciese la luz, es el, es el que resplandeció, en nuestros corazones, para iluminación, del conocimiento, de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento, de los incrédulos, ¿quién es el Dios de este siglo? Exactamente, Satanás, el Dios, repito, recalco, Dios con minúscula, ese, es el Dios de este siglo, y ciega, el entendimiento, de los incrédulos, por eso es necesario, hermanos, hermanas, que sea el Señor mismo, el que quite el velo, si no, usted puede estar hablando, y repitiendo, y no va a ocurrir nada, la palabra del Señor, es poderosa, porque es de Él, porque cuando se expresa, cuando se lee, la presencia de Él, está ahí, pero es necesario, que toque el corazón, no nada más de usted, que la está leyendo, o de usted, que la está expresando, sino de aquel, que está escuchando, si no, no va a pasar nada, va a quedar, como un mero conocimiento, como de cualquier otra cosa, a lo mejor interesante, a lo mejor bonito, siento bonito, dicen unos, cuando me hablas, es que no soy yo, porque si te hablara de otra cosa, no sentirías bonito, sientes bonito, porque es la presencia de Dios, pero es necesario, que toque tu corazón, para que Él habite, en Él, en tu vida, es de esta manera, hermanos, hermanas, y no de otra, como el Señor actúa, y ejemplos, en la Biblia hay muchos, ¿por qué muchos, a pesar de que parecieran conocer a Dios, no lo conocen? dice Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, fue entenebrecido, ya lo conocieron, pero no le dieron gracias, ni lo adoraron, ni estuvieron dispuestos, a humillar su corazón, delante de Él, no es la sabiduría humana, no es el poder, de la homilética, dicen algunos, o la oratoria, dirían los incrédulos, no es, las habilidades, que un predicador tenga, es el poder de Dios, hermanos, hermanas, y ese poder de Dios, se puede manifestar, a través de usted también, así que usted vaya y hable, comparta, la palabra del Señor, de su testimonio en su vida, de todo lo que el Señor ha hecho, y sobre todo, oremos, hermanos, hermanas, por quienes no conocen a Dios, aunque crean que sí, se nos ha terminado el tiempo, hermanos, hermanas, pero, habría mucho más que decir, acerca de esto, si el Señor lo permite, el siguiente sábado, nos volvemos a escuchar, con algún otro tema, le recuerdo, que somos la iglesia pan de vida, que nos congregamos, en Tuxla Gutiérrez Chiapas, en la colonia Santa Ana, avenida del Rosario, número 464, entre Pino Suárez, y San Martín, jueves 6 de la tarde, domingos 11 de la mañana, en Facebook, nos puede encontrar como, y la verdad, os hará libres, y la verdad, os hará libres, y en el teléfono, donde nos puede escribir, mensajes de texto, o de WhatsApp, y también nos puede llamar, 961 25, 567 32, 961 25, 567 32, que el Señor bendiga su vida, hermano, hermana, oraremos, por quienes nos han pedido, que lo hagamos, el Señor bendiga también, a mi hermanito Ariosto, que ha estado esta mañana, aquí con nosotros, y como le decía, si el Señor lo permite, nos escuchamos, el próximo sábado, a las nueve de la mañana, a las nueve de la mañana. es una aventura, conocerte, caminar y obedecerte, y vivir por ti, es una aventura, estar contigo, caminar y ser conmigo, y vivir por ti, te invitamos, a que nos sintonices nuevamente, el próximo sábado, a la misma hora, para compartir, la palabra de Dios, hasta entonces, que Dios te bendiga, y la verdad, os hará, libres, 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 si tú conmigo vas, es una aventura, cruzar por el lumbar, que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas,